Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Barbie Pineda y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un hermoso maquillaje de ojos inspirado en el atardecer. Espero y les guste y comencemos. Voy a aplicar un poco de corrector en el área de mis párpados. Me va a ayudar a que la sombra dure mucho tiempo y también a que resalte más el color. Voy a colocar esta sombra color azul marino en el área de la cuenca. Lo voy a estar aplicando a puros toquecitos y también realizando movimientos de lado a lado. Voy a tratar de concentrar ese color solamente en esa área. Con una brocha de cerdas abiertas voy a estar aplicando este como mi segundo tono. Es como un azulito royal y lo estaré enfocando solamente en el área del párpado fijo. Trataré de aplicar este color un poquito más arriba de lo que fue el primer tono. Voy a tomar una brocha limpia y solamente voy a estar realizando movimientos de lado a lado y difuminando las orillas. Ya que quiero realizar un tipo ahumado y quiero que el color se suavice y que no quede tan marcado. Entonces me voy a concentrar en las orillas para darle un acabado más suave. Regreso con la misma sombra que utilicé al principio que fue el azul marino y la voy a estar colocando en la misma área que es en la cuenca. Solamente lo hago para resaltar el tono. Con una brocha limpia voy a estar mezclando lo que fue el azul royal y el azul marino. Y esto lo hago solamente para disminuir algunas marcas que a veces dejan las sombras. Con un poco de corrector y una brocha de punta ovalada o circular, de preferencia que sea planita, voy a estar aplicando un poco de corrector en la línea de las pestañas superiores o donde aplicamos el delineador negro. Solo basta con mirar hacia arriba y de esta manera realizo el corte de mi párpado. Me gusta mucho esta técnica porque hace lucir más grande nuestro párpado. Poco a poco vamos perfeccionando y dándole esa forma redonda y rellenamos todo el resto de nuestro párpado con un poco de corrector. En la área donde he realizado el corte del párpado voy a estar aplicando cinco tonos. Mi primer tono será este color blanco. Voy a estar aplicando las sombras a puros toquecitos. Si lo hago de esta manera el pigmento o la sombra queda intacta, vibrante y más colorido. Por lo contrario si yo lo empiezo a barrer hace que el color se vea opaco. Al momento en que yo termino de aplicar el color de la sombra trato de difuminar lo que es al principio para que se vea un tipo degradado y que no se vea la sombra muy marcada. En el área UV externa del párpado voy a aplicar este tono color morado. Trataré de difuminarlo con movimientos circulares hacia adentro. Trataré de abarcar hasta en la parte de medio de mi párpado. En la línea de las pestañas inferiores voy a estar utilizando estos dos tonos. También apliqué un poco de iluminador en el área del lagrimal. Esto es opcional, ya es cuestión de que si ustedes gustan lo pueden realizar de esta manera. Yo quise aplicar estas pestañas dramáticas y también utilicé un poco de máscara para unir las pestañas reales con las pestañas postizas. En el arco de la ceja no olvides aplicar un poco de iluminador para dar ese toque de luz. Estuve utilizando este labial, este color me gusta muchísimo. Queda perfecto con este maquillaje. Y bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado este maquillaje inspirado en ese bello atardecer. No olvides en suscribirte a mi canal y en activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.